Sí, en parte, porque hasta ahora se conoce que el ciclo del sol es cada seis años, cada doce años, cada trece años. En el libro de Antonio Mayolo, bien claramente, y en la revista de ciencias, está claro de que el sol, en el agua Titicaca, cuando hay exceso de manchas solares en su superficie, se comienzan a concentrar niveles de agua en el agua Titicaca que llegan a subir seis a siete veces más. Por lo tanto, esto no es primera vez que ocurre. Las manchas solares y los celajes en agua, que es conocido por científicos, en temperaturas de 20 grados, a 0 grados, comienzan a variar en lo que es niveles de volúmenes de radiación, que eso es lo que produce estas partículas de dispersión de la luz. Que en este caso, nosotros hemos hecho una validación en el agua Titicaca con la experiencia HOMA, que es una modificación de la atmósfera para retornar el ozono troposférico hacia la ionósfera, en donde debe estar allí el ozono, para cumplir su función de filtro solar. Sin embargo, este resultado no se puede llevar a cabo si todavía no se tiene en otras áreas estos mismos centros de resonancia Schumann, o resonancia electromagnética. Ahora, lo que todo mundo está preguntando en este momento es, esta alteración del núcleo de la Tierra, ¿cómo nos podría afectar a nosotros, digamos, al ser humano? Bueno, lo primero es entender de que el ser humano tiene que saber de los ciclos del Sol. El Sol tiene tormentas, el Sol tiene rizos, el Sol tiene manchas solares, la Luna tiene manchas solares. La Tierra también ha tenido problemas de desmagnetización ya durante seis oportunidades. Estos seis ciclos han sido llamados eras, y estas eras han tenido un, digamos, aviso previo, no solamente en problemas de tropósfera, sino también problemas de... Algunas especies han comenzado a desaparecer, y esas especies han comenzado a mutar. Esto de la gripe, no es una... de la gripe porcina, la gripe aviar, no es otra cosa que una mutación. Probable es muy, muy sabido desde que estas mutaciones comienzan a hacer desórdenes en estas cadenas, de, digamos, de evolución humana, ¿no? Entonces, esto es totalmente normal. Sin embargo, tenemos que estar alertas al respecto, y eso es a lo que nos lleva a hacer una investigación de ciclos anteriores. Entonces, ahí es donde entramos... ¿Ciclos anteriores en la historia de la humanidad? Así es, exactamente. Entonces, llevamos a encontrar en nuestra investigación, para nuestras validaciones, de estos trabajos científicos, de control de atmósfera, y de asesoría y consultoría en control de atmósfera. Encontramos lo que se llama documentos para hacer un contexto teórico, un contexto científico de esta validación. Encontramos un ciclo anterior, que fue el que relata María Scholten de Bennett, es una científica que vino al Perú, estudiosa de lo que es estos procesos precesionales, y encuentra él, ella, un interesante relato que estaba en el lado Titicaca, que habla de un fenómeno que ocurrió de una caída de un meteorito, en donde destruye prácticamente todo el Tiahuanaco. Ok. ¿Y en qué momento esta información que usted nos da? La alteración del centro de la Tierra debido a esta radiación solar que es cíclica, que se repite cada miles de años. Así es. Luego, ¿en qué momento esto se une con la información de esta plancha de Maitacapa, esta plancha que supuestamente, no supuestamente, los cronistas hablaban de que estaba en el palacio de Coricancha, y que habría ahí inscripciones que, vistas ahora, tendrían una interpretación muy actual con los tiempos por venir, digamos. ¿En qué momento se une esa información? Dos puntos importantes. Uno es el contacto con, a raíz de las luces en el lado Titicaca, yo tenía que investigar cuándo se producen estos fenómenos, y encontré dos libros importantísimos. Uno que es Santiago Antunes Mayolo, en su pronóstico y predicción del clima precolombino. Justamente acá estamos mostrándolo a todos los amigos que nos están acompañando a través del videochat. Un fuerte abrazo a ustedes que están ahí viéndonos, y pueden ver esta muestra de este ideograma, este mapa, esta imagen de la plancha de Maitacapa, que supuestamente, bueno, recuerdo a los cronistas, estaba inscrita en oro, en el Coricancha, ¿no es cierto? Láminas de oro. Así es. Ustedes están viendo en el videochat, pueden ver acerca de esta plancha que hemos reproducido. Bueno, sí, sí, adelante por favor, doctora. Ok, lo siguiente, bueno, gracias Miriam por estar aquí, ella ha estado en contacto con nosotros, y es una persona súper importante porque en su mano ha tenido esta, digamos, reproducción, así es, en el Museo de Madrid. Ajá, lo único que nos quisiéramos es, de repente, que acá la doctora Miriam Villataco nos diga eso, pero vamos a hacerlo después de la postura, porque la obra es la obra en Radio Capital. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! Estas son las noticias que todo el mundo comenta.